Tu ya te crees, mamá de los pollitos y te crees Patel con mermelada sin saber que amor es de tu clase Yo siempre los mando hasta Chihuahua Yo sin saber que eras mujer paseada te adoré Con todo el cuerpo y alma te paseé Gastando mi fierrada y pa' qué si tú no vales nada Ijajajay, ¿por qué te he de rogar? Ijajajay, tú me haces cacajear Ijajajay, mejor lárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar Cuando te vi, te vi muy mal sentada Y pensé que era tu minifalda Sin saber que estaba equivocado Porque tú, tú ya sabías tu maña Cuando besé tu boca colorada Comprobé que no sabía nada Pues mujer, conmigo ya no pegaste a buscar Tú voy por la cañada Ijajajay, ¿por qué te he de rogar? Ijajajay, tú me haces cacajear Ijajajay, mejor lárgate ya Mujeres de tu clase las mando yo a volar Mujeres de tu clase las mando yo a volar Mujeres de tu clase las mando yo a volar Mujeres de tu clase las mando yo a volar